Música 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 y ah Hoy sé, lo que en día Soy mi bebé, viví sin tú En la puré, está ahí se va a andar Está ahí se va a andar Soy mi bebé, viví sin tú En la puré, está ahí se va a andar Está ahí se va a andar Está ahí se va a andar Está ahí se va a andar